Ya me dijeron que te ves feliz, que andas por la calle con una sonrisa que otro puso en ti. Ya me dijeron que al hablar de mí bajas la mirada, tu conciencia avísase muy bien qué pasa aquí. No te preocupes corazón, tu secreto sigue a salvo. Nadie sabe que me lloras a escondidas, que me piensas noche y día y a un palpito en cada poro de tu piel. No te preocupes corazón y que siga el gran teatro. Nadie tiene que enterarse corazón que tú no me has olvidado. Dile que fue entre sus brazos donde descubriste lo que enciende tu pasión. Anda miente, di que no hubo antes quien te acariciara hasta robarte la razón. Dile que antes de sus besos nunca habías sentido un amor tan intenso, que nunca en la vida tú habías hecho eso. Dile si te atreves que no sabes ni quién soy. Dile que antes de encontrarle nadie había logrado el corazón robarte. Nadie en tu vida fue capaz de darte la gloria. La gloria y la dicha que recibes hoy. No te preocupes corazón, tu secreto sigue a salvo. Nadie sabe que me lloras a escondidas, que me piensas noche y día y a un palpito en cada poro de tu piel. No te preocupes corazón y que siga el gran teatro. Nadie tiene que enterarse corazón corazón, que tú no me has olvidado. ¡Aplausos! Nadie tiene que enterarse. Nadie tiene que enterarse. Pero yo lo sé, yo sé muy bien que tú me piensas. Nadie tiene que enterarse. Que estoy metido mujer en tu cabeza y no me sueltas. Nadie tiene que enterarse. Queda claro entre nosotros, tú no te preocupes corazón. Nadie tiene que enterarse. Nadie tiene que enterarse corazón. Nadie tiene que enterarse corazón. Que tú no me has olvidado. ha olvidado, ha olvidado. Que lo traigan, que lo traigan, que lo traigan. Andresito querido Gracias Santi Esto se llama El Gran Teatro La estamos estrenando Es mi nueva canción Con un amigo que quiero profundamente Y que ha sido extremadamente generoso conmigo Y que todos amamos El señor Andrés ¡Santiago! ¡Que los hayan! ¡Que los hayan! En tu casa además Ah no, no, no Pues que delicia estar aquí con todos ustedes Compañeros que rico verlos Felicitaciones por este formato ¡Gracias!